Volar un avión de combate de alto rendimiento es una habilidad que requiere mucha práctica, pero cada hora de vuelo cuesta decenas de miles de dólares en combustible y gastos de mantenimiento. Es por eso que las Fuerzas Aéreas emplean entrenadores de combate avanzados, más livianos y fáciles de manejar, para dar a los pilotos la oportunidad de acumular experiencia real antes de que tomen los controles de un caza a reacción de alto rendimiento. Existen ejemplos de aviones bien construidos y asequibles, como el ruso Yak-130, el coreano KAI T-50 Golden Eagle y el Boeing T-7 Red Hawk aún en desarrollo. Pero, ¿cuál es la gran apuesta china para posicionarse en el mercado de manera competitiva? Quédate con nosotros para conocer al Hondú L-15 Falcon, un avión de gran proyección en los países emergentes. Comenzamos en 3, 2, 1, ¡prepárate para volar! Los orígenes del L-15 comienzan con la solicitud por parte de las Fuerzas Armadas Chinas de un avión de entrenamiento con capacidades inherentes de ataque ligero. Si bien se diseñó en gran medida en China, es factible incluir alguna participación rusa debido al uso de sus plantas motrices y a los lazos que unen a las empresas Yakolev y Hondú, desarrolladoras del proyecto CJ-7. En 2004, una maqueta a gran escala del L-15 se dio a conocer en el Chuhai Airshow y el primer vuelo se registró el 13 de marzo de 2006. Se especula que la aeronave, designada como JL-10, se introdujo formalmente entre 2008 y 2010, pero fue en cantidades limitadas y aún con pruebas de vuelo en curso, que continuaron hasta marzo de 2014. Durante el Salón Aeronáutico de París 2013, los representantes de Hondú confirmaron el pedido en cantidad por parte del ejército chino, así como el interés de compra extranjera. El L-15 Falcon es un avión de entrenamiento avanzado, bimotor y de velocidad subsónica. Su doble cabina está destinada a una tripulación conformada por un instructor de vuelo y un aprendiz. Tiene un diseño que probablemente te haga recordar a una versión reducida del F-16 Fighting Falcon. Sus dimensiones son 12,27 metros de largo, aproximadamente 9,5 metros de envergadura y poco menos de 5 metros de alto. Coherente a sus características de avión ligero, el L-15 tiene un peso vacío de 4,5 toneladas y un límite máximo de despegue de casi 10 toneladas. Las extensiones del borde de ataque del Falcon en la parte delantera de sus alas, sumadas a una alta tolerancia de carga G de 8,5, le permiten realizar maniobras cerradas y lograr un ángulo de ataque de hasta 30 grados por encima del vector del avión. Los controles Fly-by-Wire con redundancia cuádruple le permiten maniobras precisas. Además, las pantallas multifunción en la cabina de cristal y sus controles emulan el instrumental típico de cazas de cuarta generación. Rasgos de gran utilidad para preparar a los pilotos en la diversa familia de aviones tipo Flankers operados por China, ¿no te parece? Si hablamos de su performance de vuelo, el Falcon tiene un alcance máximo de 3.100 kilómetros, un techo de vuelo de 16.000 metros y un régimen de ascenso de 200 metros por segundo. Su velocidad máxima, de poco más de 1.700 kilómetros por hora, la consigue en parte gracias a la propulsión de sus dos motores turbofan ZMKV Progress DB2, con una fuerza de empuje de 24,5 kilonewtons. Sin embargo, Honda lanzó más tarde su modelo supersónico L15B. Esta versión, equipada con dos Ivchenko Progress I-222K25F, le permiten al Falcon alcanzar velocidades de hasta Mach 1.4 gracias al empuje de 41,2 kilonewtons en postcombustión. Pero esta no es la única actualización del L15B. El espacio del instructor puede ser utilizado por un oficial de sistemas de armas y la capacidad de carga útil reforzada de hasta casi 4 toneladas en 9 puntos rígidos, le permite convertirse en un avión de ataque ligero. De esta manera puede llevar un cañón de 23 milímetros, misiles aire-aire PL-5E de búsqueda de calor, bombas LT-2 guiadas por láser y bombas LS-6 guiadas por GPS, con alas desplegables que le permiten interceptar objetivos a una distancia de hasta 37 millas. Por supuesto, el pequeño L15B no cuenta con la velocidad, las defensas, los sensores y la gran carga útil de un caza multifunción de cuarta generación, como lo son el F-16 o el Su-35. Pero para los países en desarrollo que no esperan luchar contra una potencia militar importante, aviones como el Falcon podrían realizar misiones de defensa aérea básica y de ataque a tierra de precisión, todo en una plataforma que será más barata, más fácil de mantener y que se utilizará para entrenar pilotos. Y es que el mercado de aviones, con la combinación de entrenamiento y ataque ligero, tiene mucha oferta. Pero teniendo en cuenta que el costo del L15, de aproximadamente 15 millones de dólares, se reduce entre un 30 y un 50% en relación a algunos de sus competidores, es fácil entender el interés en países de Asia, África y América Latina. Es el caso de la Fuerza Aérea de Zambia, que compró seis L15Z con un costo de 100 millones de dólares, incluyendo simuladores y varias armas guiadas. En 2015, autoridades venezolanas también anunciaron un acuerdo para adquirir 24 L15 y asistir a sus pilotos en la transición hacia los casas Su-30MK2 y F-16. Sin embargo, la situación económica venezolana frustró el acuerdo. La Fuerza Aérea de Uruguay, por su parte, también ha expresado interés en adquirir 8 L15 para reemplazar a sus A-37B Dragonflies. Pakistán, un aliado cercano de China, es otro potencial operador del L15B, pero el avión entraría en conflicto con los planes del JF-17B, que es un desarrollo en colaboración entre ambas naciones. Y finalmente, China, el país fabricante, opera aproximadamente 150 unidades. Ahora, cuéntanos tu opinión. ¿Piensas que el L15 Falcon es una opción fiable pese a su bajo costo? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para que esta comunidad siga creciendo y disfrutando del mejor contenido sobre la aviación militar. Gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video.